El Centro de Operaciones de Emergencia informó que durante el azueto de la Semana Santa, 25 personas perdieron la vida, 24 de ellos por accidentes de tránsito. Este lunes la cifra podría aumentar tras el último boletín que será ofrecido a las 11 de la mañana. Las autoridades en Santiago reportaron que se registraron 14 accidentes de tránsito, donde falleció una persona y seis resultaron intoxicados. La cantidad de accidentes han disminuido en esta provincia de Santiago. El único hecho lamentable fue el que ocurrió debajo del elevado en la Pucamaina, donde murió una persona y tres personas heridas. También concluyó con éxito el piscinazo, donde se dieron cita a cientos de personas y no se registraron incidentes. Las autoridades investigan un incidente ocurrido el pasado sábado, donde un hombre la emprendió a tiros en el sector de Cienfuegos, contra una familia tras negarse a pagar 800 pesos, que adeudaba a su madre. En el hecho, dos personas resultaron heridas, entre ellas una menor de 13 años, en estado de gestación. Entonces, de allá, fue y se aimó, buscó una pistola, vino y nos entró a tiros a toditos entre la casa. Le pegó un tiro a la hija mía ahí, le pegó otro ahí y otro a un amigo mío ahí. Porque fue simplemente que ella le cobró y cosas. Ella se lo acordó, le dijo, es tu esposa que me debe 1.800 pesos. Siguiendo en Cienfuegos, residentes se encuentran al grito, ante la gran contaminación que registra la zona, ya que aseguran el camión tiene cerca de una semana sin recoger la basura. En ese sentido, señalaron que la avenida Tamboril, principal vía para entrar al lugar, luces repletas de desechos sólidos, por lo que temen se produzcan brotes de enfermedades como el dengue, la chikungunya, leptopirosis y otras. El arte dominicano se encuentra de luto con el fallecimiento de Sonia Silvestre a la edad de 61 años. La cantante llevaba una semana ingresada en el centro médico, luego de sufrir un accidente cerebrovascular masivo y dos infartos. Un accidente le arrancó la vida al popular salsero Cheo Feliciano en Puerto Rico el pasado jueves. El cantante murió a los 78 años, se dirigía hacia su hogar de San Juan cuando se accidentó. No cualquier escritor lo he podido lograr y especialmente cuando lo leo, pues no sé, me siento como en otro mundo. Y es muy triste de que nos haya dejado y que ya no nos pueda aportar más de su sabiduría. Él fue una persona que a muchos de nosotros, gracias a sus libros, nos hizo ir a lugares inesperados, nos hacía sentir cosas que no sientes con cualquier escritor. O sea, para mí paradójicamente la muerte de él, física, pero nos está dejando vida porque deja sus libros y leer a García Márquez es vida. Gracias. 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 Gracias.